Bueno, seguimos repasando novedades de las que se presentaban durante el día de ayer en la conferencia de Apple. Durante su Keynote celebrada en San Francisco, la compañía también aprovechaba para renovar y anunciar su nueva versión del Apple TV. En esta ocasión cuenta con una versión mejorada de la interfaz gracias a la integración con SIDI, soporte para aplicaciones y posibilidad de ejecutar y disfrutar de los juegos de la App Store en el televisor. El Apple Remote ha cambiado su diseño, en esta ocasión cuenta con un panel táctil y una serie de acelerómetros y giroscopios que imitan el control por movimiento que hacemos con nuestro teléfono móvil o tablet de Apple, pero adaptado al mando en esta ocasión a distancia de la compañía de la manzana. Los chicos de Apple desde la tribuna del escenario han invitado a los desarrolladores Harmonix que enseñaban las posibilidades de los videojuegos en el nuevo centro multimedia de Apple, que va a contar con títulos exclusivos. Este Apple TV además proporcionará juego continuo para que podamos seguir con la partida desde nuestro propio iPhone al Apple TV y viceversa. El artefacto ahora hará uso del TVOS, un nuevo sistema operativo que permite la inclusión de apps variadas como juegos, más allá de la aparición de las nuevas aplicaciones y videojuegos en el Apple TV, quizá sea la integración de Sairi en el sistema operativo El Asistente de Voz de Apple lo que más ha llamado la atención. Sairi nos ayudará en esta ocasión a encontrar nuestros actores preferidos, las películas que más nos gusten o incluso reproducir el disco que queremos a través de Apple Music, que tiene una mayor presencia en este mejorado Apple TV. El nuevo sistema Apple TV cuenta con un procesador A8X mejorado con 64 bits, Bluetooth 4.0, salida HDMI y Ethernet. Vendrá en dos modelos de 32 GB y 64 GB, costando 149 dólares y 199 dólares respectivamente. De momento el precio en euros no lo sabemos, estaremos pendientes de más información como siempre chicos y chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.